Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El grupo resistencia mapuche Mayeco realizó un ataque de corte absolutamente subversivo y criminal a balazos al retén de carabineros de Púa en Victoria. El cuartel de carabineros de la localidad de Púa en Victoria fue atacado de madrugada. De este jueves, por la resistencia de subversivos llamada Mapuche Mayeco, se registraron daños en las dependencias policiales, vehículos y en la casa del jefe de retén. Ahora, la resistencia mapuche se adjudicó este atentado. Escucharemos ahora las palabras del oficial encargado en relación a lo que ocurrió durante este ataque. El día de hoy, en la madrugada, aproximadamente a las 3.40 de la mañana, personal del retén de Púa, dependiente de la cuarta comisaría de Victoria, fue víctima de un atentado armado por parte de al menos 4 o 5 antisociales que se movilizaban en una camioneta según antecedentes preliminares que ya tenemos establecidos. Este ataque armado generó daños en la estructura exterior del cuartel, como también daños a un vehículo policial que estaba estacionado en el frontis del mismo y también dos vehículos particulares de los carabineros que estaban prestando servicio. Cabe mencionar, estimados amigos, que en el sitio se encontró un lienzo que reivindica el hecho a la resistencia, el derecho más bien dicho, a la resistencia mapuche-mayeco. Es decir, finalmente, esta gente ya perdió todo el temor, podríamos decir, o el anonimato que realizan durante sus ataques. Ahora simplemente reconocen que ellos fueron, y esto obviamente avalado por la ineficiencia de este gobierno de ultraizquierda, que desde su primer día ha demostrado una privilegión especial por las organizaciones criminales. Pasando a otro tema, queridos amigos, ustedes saben que transversalmente los congresistas de la zona norte están pidiendo desesperadamente la presencia de militares en la calle porque la situación ya es insostenible. Ellos están siendo víctimas de delincuencia de tipo superior. La gente en las calles está atemorizada. Frente a esta situación, transversalmente los congresistas de esa zona se unieron para pedirle al gobierno que decrete un estado de excepción constitucional. Porque esto ya finalmente no da para más. No hay cómo frenar la delincuencia. Es terrible la situación que se está viviendo acá en Chile, queridos amigos. Ahora, frente a esta situación, hay personas que, como el senador Insulza, que dicen que finalmente esta no es la solución. A mí me gustaría decirle, senador Insulza, que para la gente que está viendo día a día que no pueden salir de sus casas, que viven en sectores peligrosos, que si esta es una gran oportunidad que se pudiera producir, que los militares coparan de una vez por todas las calles. Eso les traería un poco de tranquilidad. Como dicen muchos, es la solución definitiva. Obviamente no hubo, porque la solución definitiva quiere decir que, por ejemplo, hay que votar de más atribuciones a los carabineros, porque si los carabineros tuvieran más atribuciones y si los organismos judiciales hicieran mejor su trabajo, nada de esto estaría pasando. Y también, si estos organismos de ultradefensa de los derechos humanos no anduvieran siempre protegiendo, avalando y reguardando las conductas de los organismos de estas asociaciones criminales. Recuerdan ustedes, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando eran las protestas acá, por ejemplo, en la región, en la región metropolitana, específicamente en Santiago, que andaban los veedores de los derechos humanos ahí, vigilando todo lo que pasaba, pero con una visión absolutamente sesgada. Porque yo una vez le di un ejemplo a una persona, y que es un ejemplo común que a cualquiera se le puede ocurrir, pero yo se lo di. Le dije, están los veedores de los derechos humanos que en ese tiempo andaban con sus camaritas, recuerdan, no sé si todavía lo hacen. Y se producían dos actos, así de simple. Primer acto, había un carabinero, defendiendo el orden público, llegaba un anarquista y le pegaba una patada o la hora en la espalda, o le tiraba una bomba molotov. Segundo acto, el carabinero reaccionaba y tomaba detenida a esa persona, obviamente con el uso de la fuerza física. El primer acto, los veedores del INH no lo daban a conocer, daban a conocer solamente la reacción del carabinero. En fin, todo esto ha llevado a esta crisis de violencia, de insurrección que está viviendo nuestro país. Pero por ejemplo, senadores como el senador Insulza, dice que no es necesario un estado de excepción constitucional. Claro, ¿dónde vive usted, senador? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted tiene? La gente que vive en las poblaciones no tiene esas medidas y necesita imperiosamente que se decrete en la macro zona sur un estado de excepción constitucional para que los militares salgan a las calles y lleven un poco de tranquilidad a toda esa gente. Ayúdanos en esta batalla cultural. Suscríbete, comenta, participa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!